Hola mis chicos, bienvenido otro lunes más al canal, ya he vuelto de navidades, ya he vuelto de viajes Así que bueno, pues hoy os traigo un vídeo de ropa que hacía ya un tiempo que no hacía Y es lo que más me gusta hacer, lo que pasa es que claro, cuando ando por ahí, pues chumbo pelota Y en cuanto volví de vacaciones y de navidades, ¿qué hice? Irme de compras de rebajas, me encanta que de repente llego y digo ¡qué gana! O sea, pequeñas alegrías que te da la vida así, un día cualquiera a la hora de comer que te vas de tiendas Pues nada, os voy a enseñar las compritas que hice de tiendas, hay un poquito de mix de todo Como siempre, espero que os guste, empezamos con este super haul de rebajas 3, 2, 1, ¡dentro trending! Lo he estado mirando y no hay nada en las webs, ya sabéis como es lo de rebajas Que a lo mejor hay alguna suelta de alguna tienda o no queda online pero que eran en tiendas físicas Entonces es imposible que os ponga los links en este vídeo Pero se me ha ocurrido una super idea Para cuando este vídeo estéis viéndolo Habré hecho un stories en Instagram Os voy a dejar el link en Instagram para los que no me sigáis Con todas las referencias de cada prenda, ¿vale? Entonces foto de cada prenda y la referencia Y además como sabéis, ahora se puede dejar una historia destacada Es decir, que ese stories lo puedo dejar en mi perfil visible todo el tiempo que yo quiera Entonces mínimo hasta el lunes que viene tenéis toda la semana Para entrar en stories, ver las referencias, buscarlo en las tiendas que os venga mejor Y ahora sí que sí, empezamos con lo que os apetece La chicha, la ropita, lo que vino siendo la felicidad hecha textil Empezamos por mango Y en mango lo primero que me he comprado ha sido este peluchito que me encanta Es super suave, la verdad es que entre el pelo, o sea dentro que todo es sintético Pero entre el pelo bueno y el pelo malo se nota la diferencia Y este la verdad es que es super gustoso, me encanta Abriga que flipáis Pasó de 70 a 50 euros Aún así costó dinerito Pero la verdad es que es una abrigaza Más el color me parece tan precioso Y seguimos por una faldita Guau, es que he hecho unas pilladas Si esta no la había visto, si no, de verdad que me la hubiese comprado antes Costaba 25,99 Y me ha costado 15,99 Que es esta faldita de Charol Que mola todo Con un volante Que va muy pegadita, muy de tubo Y la verdad es que me la he probado con una camiseta básica Y queda chulísima Pero es que con el punto, o sea con un punto, con algún jersey O sea con una camisa Es que me parece tan guay Eso sí, como ya la falda es bastante potente Siempre intentaría combinarlas con cosas muy básicas Como esos jerseys o camisetas de algodón O con cosas como más clásicas Por ejemplo con una camisa de rayas azul Virgita clásica tal Lo veo brutal No sé, la verdad es que me va a dar muchísimo juego Y forever and ever esta faldita Y creo que mi compra favorita de todas las rebajas llega muy pronto en el vídeo Pero es que no sé por qué he decidido este orden Y es esta Mirad qué falda, qué perfección Y esta costaba 70 euros Y me ha costado 40 O sea, y es que parece, no sé, de Isabel Maran De MASH La verdad es que creo que me queda un pelín grande Porque a mí me gusta que las faldas de cuero sean un poco ajustadas Y se dará de sí Era la última que quedaba Entonces, pues nada Esta me llevé Y si no la llevaré a la modista que me meta un trocito Y ahora vamos con Zara En Zara lo primero que me he comprado ha sido dos vestiditos Uno es este Que así visto no lo vais a entender mucho Pero bueno, que tiene un color gris precioso Las mangas Tiene como una forma cuadrada Que hace como una especie de manga capa Muy guay Y el tejido mola muchísimo Tiene detallito la espalda con terciopelo Y unos brillantitos Y me ha parecido como un básico muy mono Porque yo, la verdad es que en rebajas siempre intento O comprar básicos Que sé que no me voy a cansar de ellos Y que la temporada siguiente, el año que viene, el invierno que viene Me los volveré a poner O cosas que vaya a poder utilizar la próxima temporada Es decir, ya de cara a la primavera Porque si no, yo creo que si te compras ahora, por ejemplo Un vestido de terciopelo Tampoco vas a sacar ya mucho partido Y el año que viene ya te has cansado de él Entonces me parece un poco malgastar el dinero Este vestido me ha costado 15,99 Pero no sé cuánto costaba antes Porque no lo pongo El siguiente vestido Que es un vestido camisero, largo La verdad El vestido en sí es muy cerradito Camisero y mono Pero yo le he dejado todos los botones de la pierna abiertos Para que haga modo de raja de la falda Y he dejado súper abierta la parte de arriba Para que se vea el sujetador de encaje que llevo Igual me pasa un poquito Igual no he exagerado Pero por supuesto, obviamente Eso ya va para gustos Y el vestido os lo podéis poner como vosotras queráis Me gusta que tenga bolsillos El tejido tiene un vuelo y una caída muy chulos Y el estampado Creo que tiene unos colores muy molones Y que favorece Y este exactamente igual 17,99 Pero no pone cuánto costaba antes Otra de las compras es esta maxi camiseta que yo he puesto Con un bolsillo mega oversize Con este gris desgastadito Que la verdad es que es la bomba Y esta, a ver que lo mire porque no me acuerdo Costaba 9,95 Y me ha costado 3,99 4 euros Entonces, por 4 euros he dicho A ver, es una camiseta básica Que siempre va bien Y si no, aunque sea Cuando se gaste un poco de pijamas Que por 4 euros está genial Y me la he comprado en blanca también Y la siguiente compra es otro básico Que es un pantalón vaquero blanco Pero en este caso Tiene un detallito especial que me encanta Aparte el roto en la rodilla Que ya sabéis que a mí me gusta un roto Más que un tonto un descorsido No se dice eso No soy tontano Me encantan los descorsidos Tiene estas perlitas Aquí en la perna Claro, es que le da un toque muy guay Y además que en cualquier caso Si en algún momento me rayo Me canso de ella Pues se las quito y punto Ya está La siguiente tienda a la que fui Fue H&M Y la verdad es que me fastidió Haber entrado solo Para acabar pillando una cosa Porque te chupas Toda la cola de rebajas Que ya sabéis cómo están las tiendas Que agobian un montón durante rebajas Y tal Y toda la cola Para comprarme una cosa Pero es que era tan bonita Que no la podía dejar pasar Este jersey de punto Que tiene una mezcla de colores Súper alucinante Lleva un hilo dorado Brillante Lleva azules Lleva berenjena Lleva turquesa Camel naranja Un rojo amarillo O sea es maravilloso Tiene un punto alucinante Yo me lo compré súper grande Porque me gustaba más oversize Me compré la L Pero vamos había todas las tallas Este jersey Y este costaba 50 euros Y está al 30% Con lo cual me costó 35 euros Que aún así es caro Pero de verdad La verdad es que merece la pena O sea porque es de estos Que parece que es que están hechos a mano Los colores La mezcla de lanas Que llevas Me encanta Y como os he dicho No compré más en H&M Así que pasamos a Pull&Bear En pull Pillé lo primero Esta maxi sudadera Que de hecho me hubiese gustado Comprar una talla menos Porque si ya de por si Somos oversize A mí me queda Mega oversize Pero no me importa Es una M Es esta sudadera En color camen Que es que el color es brutal Me encanta Es que he hecho unas complazas De rebajas ¿Verdad? No iba con ninguna esperanza Y tiene en la manga Este detalle de pelo De peluche No sé que me encanta Las mangas agullonadas El color Y esta me costó Costaba 22,99 Pero no me pone cuánto me costó Y no me acuerdo Voy a mirar 15,99 Bueno pues mucha rebaja No hay La verdad Tampoco ha sido una ¡Oh! ¡Tarán! Me he comprado este otro abrigo Que es una bomber Que primero Me encanta el tejido Este brillantito que tiene Segundo El color de verde Porque hay verdes y verdes Porque a mí si es muy clarito Muy chillón O más amarillento No me gusta Como queda Y este para mí es perfecto Es la bomber perfecta Además tiene detallitos Que son muy guays Como esta banda ancha Aquí de punto En el bolsillo La cremallera Que atraviesa toda la espalda Y la caída Que si os fijáis Hace como asimetría ¿No? Es más corta por detrás Y hace como un pico Hacia adelante Y me mola Mucho el rollo Y esta costaba 29,99 Y me ha costado 15,99 Lo mismo que la suave ¡Choyaco! Y otro básico más Un vaquero Monfit Que son estos Ya sabéis que van A la cintura Con un millón de rotos ¿Cómo no? Y el caso es que Bueno Creo que sí también Es un color Que lo voy a utilizar Durante el invierno Pero Y durante todo el verano también Porque es un color clarito Y con los rotos y todo Pues también lo voy a utilizar Durante el verano Este costaba 29,99 También igual que la bomber Y 15,99 Me costaron lo mismo Las tres cosas en pool Y por último Ya de vuelta a casa Pasé por Au revoir Sin digela Es que siempre que digo algo en francés Intento hacer un poco el payaso Porque como no me sale muy bien Si no queda muy cutre Si lo digo seria En plan Au revoir Sin digela Hago el payaso sin querer Y me pillé Estos dos botines De Jeffrey Campbell Estos de aquí Que no pueden ser más cómodos Creo que No me los voy a quitar nunca Son como estilo calcetín Mega blanditos Con un tacón De verdad Parece más alto en la cámara Pero luego O sea Es un tacón súper cómodo Para el día a día El otro día Tuve un día Que tuve que ir A recoger el coche Una comida de curro Dos reuniones No se que tal Desde por la mañana Hasta por la noche con ellos Mega cómodos Y estos otros de aquí Que estos son La caña de España Pero estos no son igual tanto Para el día a día Estos si que son más arreglados Y mirad que guay El detalle Del tacón transparente Que se ven Los tornillos y todo Con piel de serpiente gris Esto si que igual Los veo Para ocasiones más Especiales Pues esto ha sido todo Perdonad mis pelos Pero claro Es que acabo de grabar Todas las prendas probadas Justo antes que esto Entonces Claro De ponerte y quitarte Tantas prendas Pues una cava Con los pelos Muy bien Que por cierto Me he vuelto a matizar el pelo Me lo he oscurecido un poquito Me he cambiado el color ¿Qué os parece? Me hice unos tratamientos brutales Porque volví de punta cana Con el pelo Y yo pensaba Que me iba a tener que Rapar la cabeza Pues nada mis chicos Esto ha sido todo Espero que os hayan gustado Mis completas te rebajas Si es así Me dais un like Y como siempre Me encantaría que me comentaseis ¿Qué cosa creéis que he tirado el dinero? ¿Cuál ha sido vuestra favorita? No sé En general ¿Qué opináis de mis compras? Que siempre me gusta saberlo No olvidéis que Podéis suscribiros al canal Por aquí Por aquí Suscribiros Que así os avisa Suscribíos Perdón Que así os avisa Mis próximos vídeos Yo me despido de vosotros Hasta el lunes Que viene con un besito Súper fuerte Hasta nunca Súper fuerte ¡Hasta la próxima!